Si estaba saliendo con alguien antes de entrar aquí, entonces lo primero que hice fue avisarle. Bueno, Vener, te tengo que contar algo. Lo llamé a él porque quería que se enterara por mí. O sea, es algo que de toda la vida soy una persona muy, muy honesta. Ayer me besé con otro. Pero te quería decir eso porque tengo como cruda moral. Tuve que ir directo al grano porque si no me iba a quedar con la angustia. Estábamos en la cama, besándonos. Me toqueteó pero no, o sea, no cogimos pues. Se me fue todo, todo, todo de las manos. Entonces, no hay nada para solucionarlo. O sea, no puedo hacer nada al respecto. O sea, ya sabía que iba a pasar. Y van a pasar más cosas. O sea, ya se trata. Pero, perdóname. A ver, Miki. Tu relación con tu güey ya no va a ser la misma nunca más. Nunca más. Ya la sabrosa, la neta. Ahí sí te pasaste, güey. Pero, o sea, yo no hice nada. O sea, por eso te digo que... Bueno, pero te dejaste, güey. Pues sí, pero... Ay, perdón. Perdón. O sea, si yo fuera Miki y ya la hubiera cagado de esa dimensión, pues ya mejor disfruto. Igual ya el novio lo perdió. Ya está bien, güey. Ya la cagaste el primer día. Ya. Yo lo... Perdón. ¿Bueno? Hola. ¿Sí? ¿Con quién hablo? ¿Con Tania? Hola, Tania. Mucho gusto. Soy Luca. Soy el dueño de la casa. Hola. Es un nuevo voz. Eh, qué onda. Necesito que tú, Danik, Caballero y Yahweh se pongan los uniformes amarillos. Uniformes, no trajes de baño. Ay, güey. Trabajar. Qué hueva después de la peda, cabrón. Ya está una camioneta afuera esperándolos, ¿eh? Ok. No se tarden. No. Hasta luego. Gracias. Bye, bye. Mi pedo. ¿Ya qué? Hay que hacerlo. Danik, Caballero y Yahweh. Nos tenemos que cambiar. Verga. O sea, otra vez yo. Siempre yo. Tengo cara de trabajador, pero no lo soy. No mames. Me dicen, ¿vas a trabajar? Y yo, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo que a trabajar en las vacaciones? Nadie me avisó nada. ¿Tengo que chambear? Pues que chambeen las feas. Digo, las nuevas. Estoy muriendo de la hueva. No quiero ir a trabajar. Con ese pinche uniforme, eso de rent a shore, yo creo que nos van a prostituir en la costera. ¿Qué pedo? ¿El chapulín colorado o qué? O sea, amarillo, rojo, blanco. ¿Qué pedo?